Él acompañó el carro, ¿cierto? Lo llevó atrás y lo acompañó. Por lo tanto, no dejamos que el resorte trabaje solo. Si yo tomo el carro, lo llevo atrás y lo suelto, trabaja y se la come solita. ¿Cierto? Si yo aquí voy a la cama, se la lo camisa, camisa. ¿Y cómo soluciono eso? Si yo me estoy defendiendo, en deporte sería lo siguiente. Si yo tengo ese problema en deporte, yo saco el cargador, expulso la munición que me está provocando el problema, reviso, acomodo la munición porque lo más probable es que cuando ya un proyectil se arrastró, el siguiente quede desalojado. Quede un poquitito adelante. Entonces, cuando a mí me pasa eso, yo acomodo, vuelvo y alimento. Pero cuando me estoy defendiendo, yo no tengo ese tema. Por lo tanto, esa es la ventaja de las armas de aguja lanzadas, como Glock, como SDVE, Militaran Police, no así la seseta que tiene el martillo a la vista. Entonces, yo para volver esta arma a fuego, lo que voy a hacer es golpear la cola. Tom. Golpeo la cola y hago mi ejercicio. Por favor, golpeala. Firme. Se acerrojó. Ya estamos en posición de fuego. Como estábamos adelante, acuérdate que con ese rocamiento y por qué nosotros presionábamos al disparador y no hay posibilidad de fuego. O sea, tú encaras a alguien, le disparas de esa forma.